Oh Dios, que una volta, que una volta que te no pido nada de esa ficha. Oh Dios, que una volta, que una volta, que una volta que te no pido nada de esa ficha. Oh Dios, que una volta, que una volta, que una volta que te no pido nada de esa ficha.